Vamos a todos los años, es dicha de atacar la avenida, para estar a tu lado, para estar a tu lado. Es un buen sentimiento, es decir que solo se siente, con el sueño me mando, con las manos de mi gente. Este año con la entrada y jugadores, vamos a ganar en todos los ritos de vos. Este año es una pasión diferente, es para siempre, de vos contigo, es para siempre, de vos contigo. Vamos a todos los años, es dicha de atacar la avenida, para estar a tu lado, para quedarse contigo. Es un buen sentimiento, no se explica que solo se siente, por eso yo te canto, con la pasión de mi gente. Este año con la entrada y jugadores, vamos a ganar en todos los ritos de vos. Ser realidad es una pasión diferente, es para siempre, de vos contigo, es para siempre, de vos contigo. Como todos los años, es dicha de atacar la avenida, para estar a tu lado, para quedarse contigo. Es un buen sentimiento, no se explica que solo se siente, por eso yo te canto.